Y vos a la China la conocés porque la tuviste de nuera con Nacho. ¿Te sorprendió de ella o no? No sé, no. Ella dice que la conozco tanto a la China. La verdad que no la conozco tanto a la China. Ni la sigo, ni la tengo. La conocí en un momento que ella se acababa, mira, te voy a decir, se acababa de ir del programa Casi Ángeles. Casi Ángeles. Sí, 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 porque Nacho era manager o era un asesor o estaba cerca de esos negocios. Bueno, si querés, sí, pero creo que nunca fue manager de la China ni nada. Pero yo me acuerdo que ella estuvo en mi casa del Uruguay y ella se acababa de ir y a mí había algo que me llamaba la atención, que además lo cuento porque lo digo públicamente siempre, que todos los días era porque fulano me sacó, sultano. Y un día le dije, flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, pero, viste, resólvelo con alguien, pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto. Así que... Te la vi mucho más, te la vi mucho más. Te estamos viendo, dice, Flaca. Te estamos viendo, dice, Flaca. Te estamos veraneando, no nos rompas el huevo, dale. O sea, una china egocéntrica. Pero me tocó que... Era chiquita igual en ese momento, ¿eh? Debe que tendría 20 años, ¿no? Era jovencita. Estamos hablando de hace, sí, como 10 años, ¿no? Más. Más. Más, como 15.